En el combate al robo de combustible, aseguramos 120.531 litros de gas LP, 16.597 litros de hidrocarburo y 31.840 litros de gasolina y hallamos 34 tomas clandestinas. Mientras que, en delitos contra el medio ambiente, aseguramos 465 trozos de madera. Asimismo, con la finalidad de fortalecer la infraestructura tecnológica y de comunicaciones para el combate al delito, implementamos una estrategia de mejoramiento del C5 y atención oportuna al llamado de emergencia, mediante la cual pusimos en marcha el Plan Sentinela, para la recuperación y fortalecimiento de los 5 arcos de seguridad y 4 subsedes que se encuentran al interior del Estado, para recuperar la videovigilancia y tecnologías municipales que nos permita estar interconectados y podamos despachar de manera eficiente los alertamientos y monitoreo de hechos delictivos. Gracias. Gracias.